¡Yes! ¡And yes! Entonces, sí, son 10 personajes que son menos de lo que se proyectan ante el público. Entonces, el número uno, Mr. Satan, por ejemplo. Este es de Dragon Ball Z. Este se hizo famosísimo en el mundo de Dragon Ball porque, supuestamente, según todos, él fue el que derrotó a Cell. Pero él ya era famoso. Fíjate que sí, porque parece que durante el tiempo que los guerreros Z dejaron de ir al torneo del campeón del mundo, este fue el que ganó. O sea, realmente, a nivel humano, bien fuerte, bien hábil, lo que quieras, pero no está a nivel de tirarrayos como Goku y todo eso. Entonces, cabal, sí hizo súper famoso. A pesar que era... No, pero el tipo vio la oportunidad de decir que la había y ¡yo, yo lo derroté! Y la cosa es que después se redima un poco porque, a pesar que él también le dan crédito por matar a Boo, los guerreros Z están de acuerdo porque los ayudan en la pelea de su forma. Y también él se lleva toda la fama y ellos... Ellos no quieren salir en esa forma. Y es más, hasta le da pisto a Goku para que viva cómodo. Yo solo me acuerdo que no se los voy a contar. El número dos, Takashi Kamiyama. Esta, sé que no la han visto, es de una serie que se llama Cromarty High School, por si la pueden ver. Mira, es un humor, una serie de humor bien surreal. Realmente, esta es una escuela de delincuentes. Donde ahí se ven, entre los compañeros, hay uno que es igualito a Freddie Mercury. Nunca habla. Hay un robot, hay un gorila, hay no sé qué. O sea, vean, un de verga. Pero, la onda es que esta es una escuela famosa de delincuentes. Y este tipo es un estudiante típico. Así, de esos que, buenas notas, estudiosos y todo. Entonces, que él aplica ir a esa escuela. Entonces, todos los demás, todos los delincuentes, así, todos rudos, así. Lo ven y él bien peinadito, así, muy bonito. Y le dicen, no, puta, este tiene que ser un asesino. Porque nadie así, con esa apariencia, va a entrar a casa. Sabiendo lo que es. Sabiendo lo que somos acá. Entonces, no, este tiene que ser el más rudo de todos los rudos. De todos, así. Él no, él, 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 él llegó a estudiar, pues. Es como que veas un chaparrito en una escuela donde solo van basquetbolistas. Es de verdad, ¿eh? Ay, puta, está cabrón. Va a desaltar. Tiene el resorte en las patas. El número tres, Usopp, de One Piece. Este, eh... Ni idea. Este tipo es de parte de la tripulación de Luffy, el de One Piece. Ya vas a ver la serie de Netflix. Ahí vas a conocer todo sobre esto. Donde es que este es de la tripulación, ponerle que físicamente es de los más débiles. Entonces, pero, eh... En una de esas, llegan a una isla donde tienen un montón de esclavos que los tienen subyugados por el poder de una chavita. Entonces, él, pura guasa, pura chirpón, logra dejarla inconsciente a la chavita esta. Y con eso, todos los esclavos se logran liberar. Se liberan. Entonces, los esclavos lo ven, ah, este es nuestro salvador, nuestro dios. Y lo tienen así levantado desde el haz de luz. Así, ah, y todo hecho mierda. Lo dejan. Pero entonces viene el malo y dice, ah, el que más me ha hecho daño una recompensa de 500 millones por el dios Usopp. Porque le dice, este es nuestro dios. Ah, el dios Usopp. Y entonces de ahí para allá, el dios Usopp. Y él, puta, con la recompensa. Bueno. Bueno, la número cuatro, los tres amigos. Three amigos. Amigos forever. Entonces, Lucky Day, Dusty Bottoms y Ned Netherlander. Ellos son actores que hacen los personajes de tres amigos. Y una chavita en la aldea de Santo Poco ve una película de ellos y asume que es un documental. O sea, que son de verdad, combaten el crimen. Entonces, les manda un telegrama y les dice, miren, Infamous, el guapo, nos está jodiendo a todos. Y ellos llegan pensando que es un show a lo que vaya. Ellos llegan pensando que le están contratando por una película. Por el Infamous, que es más que famoso. Es más que famoso. Es infame. Entonces, sí, ya parte de la película es que toda la madre descubre que no, que son actores. La primera vez cuando les pegan un balón. Y que no bala de verdad. Y el guapo no mata al singing bush. Y le quitan el piso. Espérate, ¿qué es esto? Puta, está ni mala, de verdad. ¿Qué es esto, ni está mala? Voy a quejarme. No, el que matan es al hombre invisible. Al hombre invisible. Y el arbusto ahí. He'll be coming. Bueno, el número cinco. Esta, hasta que hice la investigación, averigüé que existía esta serie. Se llama Kitano Seichiro. De la serie Angel Densetsu. Que es un manga que fue del 1992 al 2000. Tuvo un anime que también fue pre-2000. Que es sobre este tipo, que se llama Seichiro. Kitano Seichiro. Que esa es la cara que tiene. Me acuerda al Barón Eisler. Parece, fíjate, solo la mitad. Pero el tipo supuestamente es el tipo más amable, más pacífico de todos. Pero tiene una cara endemoniada. La vara la tiene miedo. Te lo ven y asumen que el tipo es bebe sangre de bebés y todo así. Y entonces todos los delincuentes así le hacen reverencia y todo. Los rivales de otras escuelas llegan y dicen, uy, este es al que hay que enfrentarse. La onda es que esa es toda la serie. De cómo el tipo se... Pero qué bueno. Está buena permisa. Está interesante. Cómo se convierte en el jefe delincuente de la escuela, pero sin ser delincuente. El número 6, Rinse Wind, de la serie de libros de This World. Esto específicamente en el libro llamado Interesting Times, o Tiempos Interesantes, en el cual, que es como una secuela al primer libro. Este fue el protagonista del primer libro de This World. En ese libro, él andaba con un acompañante que venía de un continente perdido, así aislado de toda la mara. Y él estaba como que acompañando en sus viajes. Entonces le pasa toda mierda. El tipo regresa a su continente y allá escribe un diario de todas sus aventuras. Y él, en el diario, lo pone que Rinse Wind. Ah, mi compañero. Es la persona más sabia, el hechicero más paloma. Y él, famosamente, no puede hacer magia. Es un hechicero inepto para la magia. La verdad es que el libro a veces se convierte como que en el texto revolucionario del continente ese. Inspira a los grupos así, a que traigamos al gran mago para que nos venga a liberar. Que él llegue y toda la mara. ¡Oh, nuestro salvador! No. Léalo. Es muy bueno el libro. ¿Cómo se llama? El Interesting Times. Es un tiempo interesante. A ver, el número 7. Boogie. También de One Piece. Aunque este es villano. Este es villano. Este es un tipo que es el jefe de los piratas Boogie. Malos. Malos o malos. Él también es de esos que tienen poderes. Ha comido una fruta de esas que dan poderes. O sea que el tipo sí puede pelear y todos tienen poderes y toda la onda. Pero no a nivel de los meros macizos de toda la serie. Una de esas lo meten preso y pasa una historia donde los buenos invaden la prisión y liberan un montón de maras. Entonces él se pega a los más poderosos diciendo, bueno, por lo menos si hay de vergue ellos se van a encargar. Se van a encargar. Pero como él estaba ahí con todo en ese grupo, un montón de los convictos más fuertes que él dice, ¡Ah! Este es el que nos salvó, nuestro amado líder. Entonces ahorita, en este punto de la historia, él comanda una organización enorme de piratas. Entonces por apuro, apura paja, pura labia. El número ocho. Este que se llama Asahi Ikusaba. Ahí está. ¿Es él? Es el tipo, sí. Ok. Este es del anime Isekai One Turn Kill Nesan, o mi hermana de muerte de un solo golpe. En la cual, cabal, este es un tipo normal, promedio en Japón, lo mandan al Isekai a puro camión, lo atropella un camión y se va al otro mundo, a un mundo de fantasía, y él dice, ¡Ah! Yo ya vi estas series, aquí ya me dieron un poder enorme, yo voy a ser el más palomísimo de todos. Y no, es normal, el tipo es promedio, digamos. Pero una vez se mete a un de vergue, ya le va a matar un monstruo, y llega su hermana mayor. ¿Qué es la paloma? Que tiene un complejo de hermanos, o sea, es casi incestoso. La onda es que llega ella a proteger a su hermanito, y ella sí tiene todos los poderes. Entonces, derrota al monstruo, pero le atribuyen a él la muerte del monstruo. Entonces, habla más, ¡Ah, sí tú eres el aventurero palomísimo! Y él... Así es, él lo salvó la campana. Vamos a interrumpir, porque Rodrigo García nos acaba de poner ahí un superchat. Dice, hola queridos podcasters geicos, saludos a mi querida Padawan Rafaela. ¡Saludos, Rafaela! ¡Uh! ¡Saludos, Rafaela! Y dice que quiere una recomendación de un libro geek favorito. Yo voy a poner The Martian. El Marciano, sí, sí, para niños. Muy bueno. El Señor de los Anillos. El Hobbit, tal vez. Empezando por El Hobbit. Odisea 2001. ¡Ah! Es buen libro. Tico, falta, Tico, falta. Interesting time. No, los de This World, los primeros. También tienen varios de This World que son para público más joven. Que son los de Tiffany Akin. Se llaman los... Ese bloque son los cuatro. Otro, no sé. Ready Player One creo que se puede ser. Podría, sí. La primera, el bueno. Sí, no tiene nada así muy pasado. Pero yo no había entendido que el libro fuera para ella. Le hice un libro geek favorito. Ah, bueno. Porque también está Jurassic Park, que fue fabuloso. Congo también. Bueno, deja ver. El número nueve. King, The One Punch Man. Ahí está. Este es el número siete en el ranking de héroes clase S. Que son los top heroes. Así que derrotan monstruos descomunales. Y se le llama el hombre más fuerte del planeta. Tiene el cabal, vea. Así la apariencia, altura imponente. La cara de malo. Una cicatriz en el ojo. Así todo. Todo rudo se ve. Pero el tipo es... Le pasó lo que es Mr. Satán. Casi. Bueno, casi. De que él estaba ahí cuando llegó el protagonista de la serie, Saitama. Y mató varios monstruos, vea. Entonces pasó varias veces. Que un monstruo enorme. El King estaba ahí en la zona. Saitama llega, los mata y se va sin decir nada. Porque es de los que no quieren crédito. Ajá. Entonces el King que ahí estaba. ¡Ey! ¡Tú lo mataste! ¡Ah! ¿Qué haces tú? Y el... ¿O qué? Por lo menos le da un salario. No voy a decir que no, pero tampoco que sí. La onda es que ahorita tiene una reputación que héroes y monstruos dicen... ¡Oh, King! Pero no, es un otaku. Bueno. Y el número 10 último, Galaxy Quest. ¡Qué cabal, vea! Estos... Llegan los aliens, estos, ¿cómo se llamaban? Los Thermians. Que ellos habían... No tienen concepto de la ficción. Entonces habían visto transmisiones viejas de la serie en donde estaban estos actores. Que se llamaba Galaxy Quest. Y asumieron de que estas son documentales de historias reales, de aventuras reales que han tenido estos tipos. Entonces les piden su ayuda para defenderse de una raza que los quiere eliminar. Entonces cuando llegan ellos, asumen de que es un set de películas, pero no, después ven que en realidad... ¡Pero hacen la nave! ¡Hacen la nave los quebran ahí! Y apuro. Y este dispositivo Doomsday que no sabemos qué hace. ¡Va, hagámoslo! Y le salió. ¿Eso fue la que cuando iban saliendo... ¡Ah, que rabian todas las naves! Entonces, sí. Esta película la votaron la séptima mejor película de Star Trek. En una encuesta. Así que ahí están. ¡Eh!